Hoy se ha mirado y en mi sentido, esa pasión interminable que es quererte. Pero me ha sido correspondido, que tus ojos no han querido ni verme. Y me siento perdido, lo que tengo de todo, si me falta tu vida me encuentro tan solo. Sé que todo ha cambiado, sé que yo no es lo mismo, pero que ahora también y sin más se perdió. Dicen que hubo un tiempo y el cabrón le digo, que no fui a alumbrar. Dicen que tu amor ha sido, y a dónde irán los besos que me quedan para verte. ¿A dónde irán las salas y los cafés de media tarde? ¿Con quién compartiré mesa y mantener, si no es contigo? Dicen que amores que matan, dicen que son pacientes y eso no llega a esa verdad. Porque a mí me están matando, y yo no quiero estar vivo si te tengo que olvidar. Que más vaya lo que hablar, no importa ya nuestra suerte, tengo clavada una pena, y estoy herido de muerte. Que por mi culpa has olvidado, sé que tú ya no me quieres. Gracias. Gracias.